La gente se movió y la reforma se hundió. El hundimiento de la reforma laboral es un gran éxito para Colombia. Miguel Uribe Turbay. La gente se movió y la reforma se hundió. Se acaba de hundir la reforma laboral de Gustavo Petro, completamente inconveniente para las empresas, para el comercio, para la industria, para el turismo, especialmente para las personas de menores ingresos. No generaba empleo, no generaba formalidad, destruye la productividad. Así que gracias a los colombianos que salimos a marchar, gracias a todos los congresistas que hicieron esta oposición en la Comisión Séptima de Cámara por su valentía y especialmente una invitación a que construyamos una reforma, pero esta sí para generar empleo, esta sí para generar formalidad y especialmente para aumentar la productividad. Nosotros defendemos el crecimiento económico como medio, no como fin, como medio para superar la pobreza. Sin duda es el instrumento más efectivo para superar la pobreza, generar oportunidades y brindar un mejor desarrollo para los colombianos. Vamos que sí se puede.